Las flores son un regalo inolvidable. Para este Día de San Valentín, Florería Las Margaritas tiene la elegancia y lo más nuevo en arreglos florales, así como los peluches más encantadores que puedas imaginar. Regala con amor o amistad de Florería Las Margaritas, los expertos en flores y decoración, Boulevard Las Fuentes, Zona Centro y también en McAllen.